hola bienvenida al canal hoy hacemos unos pancakes o tortitas integrales lo hacemos con harina integral van a quedar muy ricas muy tiernas con muy poquitos ingredientes y son ideales para el desayuno y la merienda tengo un huevo 6 cucharadas soperas de harina integral veis se le ve ahí que harina integral después tengo aroma de vainilla 120 mililitros de leche aproximadamente media taza y una pizca de levadura en polvo mezclamos todos los ingredientes en el vaso de la batidora el huevo la leche podéis utilizar también cualquier bebida vegetal un poquito de aroma de vainilla la harina integral y un poquito de levadura en polvo esto lo mezclamos muy bien con la batidora y obtenemos una mezcla como ésta que la vamos a dejar reposar durante 10 minutos en una sartén voy a echar una gotita de aceite la voy a extender bien el fuego lo tengo en el número 7 de 10 puntos que tiene mi inducción y hago la primera tortita la hago por un lado y cuando esté le doy la vuelta y la hago por el otro una vez que esté hecha la retiro a un plato y hago lo mismo con el resto de la masa una vez que las tengo hechas mirad cómo quedan veis la masa le hemos dejado reposar y le quedan como una especie de burbujita y la podéis acompañar bueno pues de la fruta que queráis yo en este caso tengo arándanos podéis utilizar frutos rojos plátanos también podéis añadirle un poquito de sirope de ágave también de miel si os gusta o incluso un poco de cacao en polvo también queda muy rica eso sería ya a vuestro gusto yo las tomo normalmente en el desayuno con un buen vaso de leche y quedan estas tortitas integrales geniales para la merienda de vez en cuando también las tomo espero que os haya gustado la receta si es así podéis compartir el vídeo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho así me ayudáis a crecer en el canal le podéis dar a la campanita para recibir las próximas recetas y nos vemos en el próximo chao